El Barcelona se adelantó con este golazo de Leo Messi, magistral lanzamiento de la falta. Goleó el Barça, pero el Celta le puso muchos problemas, sobre todo en la primera mitad. Cuando estaba pasando peor, llegó esa maravilla de Messi. El Celta, antes de llegar al descanso, empataría por el penalti que le hace Alba Aguidetti. Acierta Bravo en la trayectoria, pero lo lanza muy bien el sueco, que celebró así el gol. Lo merecía el Celta, pero en la segunda parte fue demoledor el Barcelona. Y encarriló rápidamente su encuentro. Gran asistencia de Messi, define Luis Suárez, que pasaría a ser el protagonista de la noche, porque firmaría un hat-trick. Messi participaba prácticamente en todas las jugadas, en esta Neymar sienta al portero. Y Luis Suárez tiene que poner la punta de la bota, porque el balón todavía no había entrado. 3-1, quedaba todavía un cuarto de hora. Fíjense la maravilla que se vivió en el Camp Nou, penalti sobre Messi, que se va a inventar un penalti indirecto. Le va a entregar la pelota a Suárez y llega el 4-1, emulando a Johan Cruyff, que se inventó un penalti parecido en el 82. En aquella ocasión el cómplice fue Olsen. Suárez marcaba a placer, memorable, histórico, este penalti indirecto. Gran gol también de Rakitic. El pase es de Suárez, la vaselina del Croata, superando a Sergio en pleno festival. Se bajaría el telón con el gol de Neymar, que se adapta muy bien el balón hacia adelante. Y resuelve picándole la pelota por encima del portero Sergio. Memorable noche en el Camp Nou, goleada del Barça, que sigue líder, 3 puntos encima del Atlético.